Luego de las curiosidades del capítulo anterior de Dragon Ball, vamos con este siguiente capítulo, en el cual como es costumbre siempre hay esos pequeños detalles que dejaste pasar, pero que ahora los verás todos. Así que bueno, sin más, comencemos. Ya se siente el entrenamiento, y este se convirtió en una rutina matutina. ¿Cuánto tiempo ha estado el maestro Roshi quieto para que un gallo se pare en su calva? ¿Y despierte ahí mismo? Toda la noche quizás sin moverse. Pero Goku y Krinny no son los únicos que se están preparando para el gran torneo. Monjes, leñadores y boxeadores. ¡Resiste maldito! Ley de dibujo 234, entre más lejos estén, más rasgados serán tus ojos. ¿Cómo entrenan los machos? Arando la tierra con las manos. Incluso esto lo censuran en Super, o quizá Goku y los demás quieran cuidar su manicure. Ese es un gran trabajo, y la verdad es que no es algo tan fácil. Y menos sin herramientas, y menos en tanto terreno. Fácil son cerca de 5 hectáreas. Una hectárea equivale más o menos a 10.000 metros cuadrados. Hora de comer y usar pimienta para condimentar todo. Eso no es una muy buena idea. ¿Cuándo se está junto a la... adiós desayuno? ¿Cómo lograr disparar con tanta facilidad? La Lange de pelo azul no usa armas. Entonces, ¿de dónde la saca tan rápido? Puede que sea una simple teoría, pero... De ser cierta, se encuentran en la República Popular de China. Ya que es un lugar grande para entrenar, y justo ahí se encuentran los monjes entrenando. El granjero parece ser chino, y hay hombres en el restaurante que usan el uniforme popular de China. El mismo que tiene uno. ¿Quién dice que Goku no fue a la escuela? Fue a una mejor. A la escuela del maestro Roshi. Donde es duro entrenamiento. Ya que no solo es físico, también importa entrenar la mente. Se dice que el mismísimo Albert Einstein entrenó la mente con Roshi. Algo que no muchos sabían es que Goku si sabía leer. El abuelo Gohan le enseñó. Después de un duro entrenamiento, es hora de un descanso. Pero al despertar, es hora de continuar con el entrenamiento. En la construcción. Pero la verdad es que no lo hacen tan mal. Son como máquinas de construcción. A Krillin le hacían bullying. ¿Quién diría que él estudiaba en el templo de Bruce Lee? Este lo menciona. Los monjes como Krillin deben tener 6 puntos en la frente. Aunque algunos de ellos no los tienen. Para poder pasar a la parte de luchar. Deben mover una roca gigantesca. Bueno, Goku al parecer ya está listo. Quizá Patricio Estrella está más que listo para pelear. Digo, siempre se levanta para salir de su roca. Es hora de nadar. No hace falta decir que esto es un anime. Esta escena en casi todos los países fue censurada. Básicamente el entrenamiento es nadar. Pero la motivación es un tiburón de 5 metros. Que quiere devorarlos. Además de no poder ir a tierra. Ya que los espera un dinosaurio de 8 metros. Que también quiere devorarlos. Básicamente es entrenar o morir. El siguiente entrenamiento es para los reflejos. Escapar de una colmena furiosa. Estando atado en un árbol. Al final de todo, terminan con unos leves raspones. Y unos cuantos piquetes de esas furiosas abejas. Nada mal para el inicio del verdadero entrenamiento. Y si creen que ese entrenamiento es duro. Los siguientes días serán igual. Pero con un caparazón de tortuga de 20 kilos en la espalda. Ese es el duro entrenamiento del gran maestro Roshi. Y por último, este cubre el capítulo 31 del manga. El duro entrenamiento del maestro Roshi. Básicamente todo es igual. Solo hay algunos cambios. Por ejemplo, que la gran roca que no puede mover Roshi. Es más grande en el anime. La parte del lunch y el desayuno es relleno. Y también el entrenamiento de los demás peleadores. Así como el dinosaurio. Estas fueron todas las curiosidades que hemos encontrado en este capítulo. Si tuviste alguna que nosotros no. Puedes compartirla con todos nosotros en los comentarios. Si te gustó el video no olvides dejar tu like. Y compartirlo con todos tus amigos que disfruten de Dragon Ball. Y si no quieres perderte ningún nuevo video de curiosidades. E información respecto al universo Dragon Ball. Así como variedad más. No olvides suscribirte. También puedes pasar al canal de mi amigo de Jar Jarjero. Y checar su excelente material. Que seguramente te encantará. Y nada. Un abrazo de Krilina Lunch. Y hasta la siguiente. Los quiero. Chao. Chau. 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 Gracias.